Con cien cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bajé el pirata le llaman por su bravuras temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. Años A, los escolares del reino de España aprendían estas estrofas de Espronceda. Hoy en día se centran más, o vamos camino de, portavoces y portavozas, copas y copos, barriles y barrilas, pistolas y pistolos, garfios y garfias. Son los tiempos que nos ha tocado vivir, unos tiempos en los que por mucho que duela, los sueños sueños son, y hemos decidido, al igual que decía Joaquín Sabina, convertirnos en lo que puede ser el personaje más común de los carnavales, aprovechando esta noche casi, casi, casi tan mágica como la de Reyes, convertirnos en unos improvisados y a la vez un tanto chapuceros, piratas. Ya lo decía el poeta urbano, Joaquín Sabina, poeta y musa de la izquierda, una izquierda que hoy en día se debate entre qué hacer, apoyar la constitución o apoyar el separatismo, he ahí la cuestión. Mientras tanto, y no, mientras que todo eso llega, divirtámonos, noche de carnaval. Aprovechemos, antes de que nos quedemos como este, avistemos. El posible enemigo no, el posible amigo, reunámonos con él, tomémonos algo con moderación y después, que todo fluya. Bueno, pues de vuelta a la realidad, hay que comprobar si la misma es más cruda o no que la ficción. De mano ya nos encontramos con que hoy es aún martes y 13, y es que si ustedes son supersticiosos, aún tienen por delante aproximadamente dos horas antes de que finalice el día, con lo cual hay que estar alerta para que la mala suerte no se cede con ustedes. Además, en esta jornada, antes de que finalice, antes de dejarles nosotros con Mundo Seguro, el programa que hace grande la letra pequeña, hay tres noticias, tres al menos, que deben de conocer antes de dejarles, como decimos, con este programa. Vamos a comenzar, como siempre, por Asturias, donde vamos a conocer las declaraciones. En un juicio de unos rumanos, joyas de los cárpatos, ahí lo tenemos, el clan de los sandulache, les decían a una de las mujeres que tenían prostituyéndose, si no pagas directamente, les prendo fuego a tu madre y a tu abuela. Esto es lo que nos ha venido desde los cárpatos y que en primera instancia deja en muy mal lugar a todos aquellos rumanos y rumanas, hay que ir con los tiempos, que han venido a España a ganarse la vida. Pagan justos por pecadores. A nivel nacional, vamos a ver lo que nos trae el día en la víspera de San Valentín. El 33% de los internautas espía la actividad online de su pareja. La cifra se incrementa hasta casi la mitad en el caso de las relaciones no estables, según Kaspersky. Somos curiosos como porteras. Y a nivel internacional, vamos con otro tema que, como diría Federico Trillo, manda huevos o tiene cojones, ahora que no estamos en horario infantil. El Tribunal de Derechos Humanos condena a España por trato inhumano y degradante a los terroristas de la banda criminal ETA, autores del atentado de la T4. Lo dicho, tiene cojones. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos hablando de una polémica que se generaba la semana pasada y que todavía colea. Bueno, pues el uso por parte de una política del Grupo Podemos, del término portavozas, bueno, pues levantó una oleada de comentarios, horas y horas de televisión y radio y páginas y páginas en prensa. Vamos a recuperar ese momento. Mañana hay en el Círculo de Bellas Artes, en la Sala María Zambrano, a las 7 de la tarde, un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal que van a poder hablar con ustedes y detallarles estas propuestas, insisto, con el objetivo de hacer el sistema electoral más... Bueno, pues portavoces y portavozas. Esas fueron las palabras de Irene Montero que tomaba el relevo de lo conocido como miembros y miembras. Bueno, vamos a hablar de la lengua española, del correcto uso de la lengua con Javier Sanjulián. Él es profesor de filología española de la Universidad de Viedo dentro del área de lengua española, ¿no? Es así. Así es. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues entonces, no solo centrándonos en Irene Montero en este caso, no se trata de hacer sangre de Irene Montero, ni de Viviana Aido, ni de conocidas políticas y personajes públicos españoles. En general, ¿utilizamos bien el lenguaje? Para ser la primera es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque es sumamente relativa. Para empezar, el concepto de corrección e incorrección habría que precisarlo. El concepto de correcto lo que indica es que nos estamos ajustando a un modelo de buen uso. Un modelo de buen uso, cuyo objetivo principal es facilitar la comunicación entre hablantes de variedades distintas. Hay que tener en cuenta que el español se habla por más de 400 millones de hablantes en una superficie geográfica tremenda y, lógicamente, hay variedades enormes. El tener un estándar, en realidad no es uno, son varios, pero el contar con una norma oculta que determina lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que hace es facilitar esa comunicación. No habría problema, en principio, yo no soy especialmente inquisidor ni creo, muchas veces los hablantes lo son más, con los usos coloquiales. No pasa absolutamente nada. Yo creo que la corrección se encuentra en saber ajustar a un determinado registro, en este caso el registro formal, la norma oculta, amoldar, utilizar esa norma oculta a los registros formales. Pero no pasa absolutamente nada por utilizar otro tipo de registros y, de hecho, lo sensato es ajustar el registro a la situación. Y, precisamente, los registros coloquiales son los que suelen hacer que evolucionen las lenguas y que cambien las lenguas. Yendo al caso práctico, ¿portavozas o miembras está bien dicho? Desde el punto de vista actual, evidentemente, no. Desde el punto de vista actual, del uso actual de la lengua, portavoz, es un sustantivo indiferente al género, es decir, no cuenta con un género ni masculino ni femenino, sino que es el artículo o los adjetivos los que le atribuyen un género u otro. Por lo tanto, en la norma actual, no. Es más, si lo que pretendiera denunciar el ocultamiento, el pretendido ocultamiento de la mujer bajo el masculino genérico, que si después hablamos de esto y explicaré que en realidad no sucede tal cosa, no escogió el término más adecuado, ya que, tal y como vemos, portavoz no es un término masculino. La tradición gramática los llama sustantivos comunes en cuanto al género, como pianista, el pianista, la pianista, etc. Al desarrollar una forma femenina, que es portavozas, si eso triunfa en los usos, sí se estaría utilizando portavoz como masculino. Es decir, que es casi un tiro. Sí, en el pie. En el prácticamente. Los cargos públicos, o cargas públicas, según se vea, dan ejemplo, los medios de comunicación dan ejemplo, por ejemplo, por otro caso práctico, el futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, declaraba estos días, estoy confiante ante el partido contra el PSG. Bueno, pues han sido muchísimos quienes han adoptado esa frase de estoy confiante. Y prácticamente, yo supongo que sea portugués, lengua portuguesa, lo de estar confiante. Pero, ¿ahí los medios de comunicación también llevan su parte de culpa? De culpa yo lo dejaría en responsabilidad. Más que en culpa, que no está cargado de esas connotaciones negativas. Que duda cabe, los medios de comunicación tienen una responsabilidad, una importancia enorme a la hora de difundir usos lingüísticos. Y muchas veces el uso de una determinada forma, de una determinada acepción, se encuentra precisamente en los medios de comunicación. Un ejemplo que se me ocurra sobre la marcha, hay cientos. El sustantivo ostentar, que se venía aplicando durante mucho tiempo en los medios de comunicación a ocupar un cargo público de relevancia. Pues si consulta la edición anterior del diccionario, la de 2001, la 22, verá que no aparece ese significado. Aparece el significado de mostrar de manera manifiesta, por ejemplo, ostentaba en su pechera varias medallas militares o la de hacer ostentación. Es decir, la de hacer gala, lucimiento o boato de algo. Pero no aparecía recogida esta otra. Sin embargo, en los medios de comunicación se generalizó, se consideraba una impropiedad léxica, es decir, una incorrección en un primer momento, pero después el empuje de los usos que son los que mandan, y sobre todo los usos de los hablantes cultos, son los que sirven para fijar la norma, hicieron que la academia y la SALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española, en 2005, en el Diccionario Panhispánico de Dudas, ya dieran cabida esta otra acepción, la de desempeñar un cargo que conlleva la idea de relevancia o honor. Todavía no se acepta como mero sinónimo de tener. Pero los usos van cambiando. Y los medios de difusión social, evidentemente, están detrás del triunfo de determinados usos. Claro. La RAE, como la Constitución, ¿necesita cambios o debe ser inamovible y está muy bien como está? ¿O ella ya hace los cambios que son necesarios? La RAE lleva a cabo cambios. Es decir, la RAE no es la norma en la que se fija el estándar. La RAE, y no solo la RAE hoy por hoy, porque ya se dejó a un lado esa postura centralista de la norma que consideraba que el modelo de buen uso era el español norteño peninsular y concretamente el del área de Castilla. Hoy por hoy la postura, sí, se adopta una postura panhispánica. Y tanto la Asociación de Academias de la Lengua Española como la Real Academia Española, que es la institución que comanda, la SALE, van cambiando las normas que fijan el buen uso. Y esas normas se fijan en el diccionario que tiene sucesivas ediciones. La última es la XXIII, de 2014, y además ha habido una actualización recientemente de este mismo año, de 2017 a 2018. 2017, finales del año pasado. Por otro lado, la ortografía y por otro lado la gramática. Y esas obras van cambiando. La gramática, lógicamente, va cambiando de manera más lenta. De hecho, no sé, un dato curioso, no sé si sabe, la última gramática es de 2009. ¿Sabe de qué año era el anterior? No. 1931. ¿1931? 1931. Evidentemente era cuciante, en términos normativos, una obra que diera cuenta de los usos gramaticales actuales. Si bien es cierto que la gramática evoluciona de manera mucho más lenta. Hizo de parche, bueno, más que de parche, suplió esa carencia durante mucho tiempo, durante unos años, el diccionario panhispánico de dudas, desde 2005 hasta 2009, donde hay indicaciones relativas al correcto uso gramatical. Y después nos podríamos meter en la cuestión de si realmente la... tanto la ortografía en su versión completa como la gramática en su versión completa últimas son realmente manejables o no son manejables, etc. Pero bueno, creo que esta es otra cuestión. Bueno. Decir portavoza o miembra, ¿es como escribir Barcelona con V? Depende de con qué finalidad se escriba Barcelona con V, si es que hay alguna finalidad detrás de esa falta de ortografía, de la misma manera de que se puede... O Valencia con V, para que no busquemos un Barcelona con... Valencia con V. O Valencia con V. Por ejemplo, en la escritura de Valencia con V se puede estar reivindicando una ortografía de corte o de inspiración fonetista y no tanto etimologista, porque hoy por hoy la diferencia gráfica entre V y V no se corresponde con una diferencia fonológica. De hecho, ya ha habido propuestas y ya las subo antaño, hace bastantes... hace unos cuantos siglos que pretendían precisamente anular la diferencia entre V y V. Así que todo es relativo. Si se hace con este fin, pues sí que puede haber equiparación. No sé si me he explicado. Sí, 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 sí. Está claro que a la otra tendencia subyace una función reivindicativa. Ahora bien, que realmente esté lingüísticamente motivada o que sea efectiva en lugar de producir el efecto contrario al que realmente se pretende, pues bueno, es una cuestión que habría que debatir y en la que tendría que entrar sociólogos. Pero sí que pueden establecerse similitudes entre los dos casos. Pero bueno, en este caso, digamos que fuimos a mantenerla y no enmendala. Quiero decir, dijo portavoz y dijo, bueno, es que quien está mal es la RAE, no yo en este caso. Es como si yo escribo Valencia con B y digo, bueno, a ver, yo lo escribo bien, que se adapte la RAE a mí. Lo que está claro es que las lenguas, como bien dijo el padre de la lingüística moderna, son instituciones sociales. Desde luego que es legítimo que de forma individual llevemos a cabo cambios. Pero esos cambios solo se integran en la lengua y solo forman parte de la lengua en la medida en que son secundadas por la comunidad. Ni siquiera la Real Academia Española, a pesar de ser la institución que junto con la SALE fija el uso del español, con esa autoridad es capaz de determinar los usos. Es más, lo que suele hacer la Real Academia y la SALE, lo que suelen hacer a la hora de fijar la norma es partir de los usos reales y determinar si estos son correctos y estos son incorrectos. Ahora bien, hay veces que no parten de los usos reales y lo general es que los hablantes no secunden esas iniciativas porque es que no forman parte de los usos reales. Por ejemplo, fue mítica la grafía de jazz, el género musical, con Y, A, Z. Y así permaneció desde los años 70 hasta los años 90 en el diccionario. Lógicamente tuvieron que apartarse. Es decir, esa castellanización no partía de los usos, esa opción gráfica. Y en el terreno del léxico de la pronunciación sucede exactamente lo mismo. Cuando no se parte de los usos reales es muy difícil que prosperen esas iniciativas. Así que ni siquiera la RAE es dueña de la lengua española. Somos los hablantes. El conjunto de todos los hablantes. Dentro de lo correcto o incorrecto, feminizar porque sí, está bien, está mal. Quiero decir, esto que vimos de es una asamblea para todos y todas, son inmigrantes rumanos y rumanas. Decir los dos, está bien, es incorrecto, es una pedantería. Más que en términos de corrección o en corrección, aquí me gustaría orientarlo hacia el terreno de la lingüística descriptiva donde los conceptos de corrección e incorrección no existen y simplemente se analiza la lengua, los fenómenos lingüísticos tal cual tiene lugar en la realidad. Bien, lo que está claro es que en la lengua lo que no es pertinente es impertinente. Cualquier hablante que no tenga alteradas sus capacidades cognitivas puede distinguir perfectamente cuando un masculino se está empleando en sentido genérico y cuando se está utilizando en sentido específico. Es decir, que el llamado masculino genérico en realidad solo lo es desde el punto de vista formal, no referencial, de la misma manera que el femenino de víctima tampoco oculta a un hombre ni el femenino de persona tampoco está ocultando a los varones. Es más, hay que tener en cuenta que dado que la diferencia masculino-femenino, no siempre, ni muchísimo menos, no hay que identificar género con sexo, pero es cierto que en muchos sustantivos de referente personal la diferencia masculino-femenino va asociada a una diferencia sexual. Pues bien, el masculino genérico es imprescindible para eludir la mención al sexo en aquellos contextos en los que no es pertinente esa información. Así que es una cuestión de pertinencia lingüística, porque nosotros cuando estamos comunicándonos presuponemos que nuestro interlocutor está siendo colaborativo y nos proporciona la información que es necesaria, ni más ni menos. De tal manera que si nos proporciona esa información extra, en realidad buscamos la manera de reinterpretarlo. Y al final lo que estamos haciendo es dar vueltas y dificultar la función fundamental de la lengua que es la transmisión de información. Una cosina nada más sobre esta cuestión. El llamado principio de economía lingüística es cierto que no es el único que interviene en la lengua. Por ejemplo, el principio de cortesía. En los vocativos, al principio de los discursos, desde el principio, desde los orígenes del español, se han llevado a cabo desdobles. El famoso señores y señoras, etc. Ahora bien, es muy distinto llevarlo a cabo de manera sistemática en el cuerpo de los mensajes. Y no se hace a cabo de manera sistemática, por lo demás. Cuando el desdoble va asociado a algo con connotaciones negativas, no lo suelen llevar a cabo. Escuchamos los niños y las niñas, los ciudadanos y las ciudadanas, pero no los corruptos y las corruptas. Es verdad, es cierto. Por otra parte, ¿qué puede ser más pernicioso? ¿Esta feminización o los anglicismos? Es decir, briefing, brainstorming, time code... Bueno, tantos y tantos anglicismos que tenemos asumidos. Yo creo que son fenómenos de distinta índole y que, sobre todo, actúan en distintos niveles o en distintos sectores o jergas lingüísticas o usos de la lengua. El desdoble sistemático queda prácticamente consignado dentro de la lengua de los políticos, especialmente de cierta tendencia. Aunque no solo los de cierta tendencia, porque en la medida en que eso es una máscara de progresía, después se puede adoptar por aquellos que quieren adoptar esa pose de progresía. Y después en la lengua de la administración, en el lenguaje de la administración. Así que es una especie de, como decía José Antonio Martínez, de oficiales. En los usos comunes no empleamos estos desdobles sistemáticos. Sin embargo, el caso de los anglicismos sí que tiene un alcance mayor. Lo solemos escuchar por la calle. Por lo tanto, en ese sentido, sí que podría resultar más pernicioso, entre comillas. Siempre relativizándolo mucho. Que ahí quizás los medios de comunicación han hecho lo contrario. Quiero decir, cuando yo era muy joven, en un partido de fútbol se decía córner. Ahora se dice saque de esquina. Y ahí, bueno, pues poco a poco, la prensa deportiva fue diciendo saque de esquina, fue diciendo saque de banda, se quitó lo de córner, fao... Bien, ahí fueron más o menos. ¿Es más correcto el español de América que el nuestro, en cuanto al uso? No. Ni en la aquí más correcto que el de allí. Existen distintas variedades. Toda lengua, sea mayor o menor, cuente con mayor número de hablantes o menor número de hablantes, no es totalmente homogénea. Y en la medida en que una lengua se habla en superficies más grandes y cuenta con mayor número de hablantes, la tendencia es a que haya mayor diversidad. Y por eso, como indicaba antes, surgen las normas cultas, los estándares. Hoy por hoy se considera que hay varias normas cultas. Y de tal manera que no se considera que la manera de hablar en una zona es la que deben ponerse a las demás. Se respeta la forma de hablar de cada zona, pero se toma como modelo el habla, los usos de los hablantes cultos. Así que tan correcta es la forma de hablar de un río platense, de un hablante de la zona del río La Plata, con su reilamiento, playa, etc., y con su seseo, que el nuestro. En ese sentido... En cuanto a los jóvenes, ¿evolucionan o pervierten el lenguaje con Twitter, donde hay que economizar al máximo los caracteres para que te quepa todo? No sé cuántos caracteres son. Carezco en Twitter, en este caso. Lo reconozco, pero sé que son poquitos. ¿Esto supone una evolución o es una perversión? Los jóvenes siempre han sido motor del cambio lingüístico, siempre. Incluso antes de la aparición de estas últimas tecnologías. Siempre han sido motor del cambio lingüístico y eso va a seguir sucediendo. Y unos usos que en principio quedan consignados en el habla juvenil, acabarán extendiéndose a lo común de... a todas las edades, a todo el espectro de hablantes, con independencia de su edad. A mí lo que me preocupa realmente no es que en esos contextos particulares, en el uso de Twitter, en WhatsApp, etc., lleven a cabo esas abreviaciones, etc. Nadie se expresa de igual manera cuando está chateando o cuando está enviando un correo electrónico informal que cuando manda un correo electrónico formal o se comunica por una carta escrita. Lo que me preocupa es la dificultad que encuentro para cambiar de registro. Es algo que me encuentro, por ejemplo, en el aula. Hay tremendas dificultades para adoptarse un registro formal. Es decir, que hay una ampliación del registro extremadamente coloquial, tanto en lo oral como en lo escrito. Realmente me encuentro exámenes a veces con abreviaturas de este tipo. Así que en sí mismo, en sí misma, perdón, esa práctica de la abreviación extrema que se lleva a cabo en Twitter o en los antiguos SMS no es perniciosa siempre y cuando se quede restringida a esa área. A un determinado. Claro, a ese determinado momento y a ese determinado formato. Y después, en otras prácticas discursivas, se opere el cambio. El problema es cuando no se opere el cambio, en la pérdida de esa versatilidad. Cada cosa es un momento, cada día tiene su afán, que decía Melchor Gaspar de Jovellanos. Bueno, pues Javier Sanjulián, profesor de Filología Española de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y arrojarnos luz donde desde tantos estamentos se arroja, en este caso, si no oscuridad, al menos tinieblas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Por estar esta noche con nosotros. Gracias. Y nos vamos a publicidad. Un momentín, nada más. Y volvemos ahora para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. Vamos ya rumbo a la recta final del programa de hoy. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación con Juncal Martínez. Ella es estudiante de patronaje y confección. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues quizás algunos la recuerden, quizás otros no, porque a simple vista sería difícil de recordar. Ella estuvo con nosotros la temporada pasada, yo creo que fue, del programa, pero estabas bajo otro nombre y con un aspecto totalmente distinto. Un poquito. Un poquito, dice ella. El nombre era Poppy Jack. Representabas una cosplayer, en este caso estabas dentro de tu hobby de cosplayer, con un traje de League of Legends. No sé si se pronuncia correcto. Lo que los más entendidos se llaman LOL, L-O-L, League of Legends, que bueno, posteriormente veremos. Con uno de estos trajes de cosplayer fuiste a un concurso internacional de cosplay que había en Brasil. ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, pues fue lo mejor del mundo mundial. En estos momentos, vamos, no tengo una experiencia que sea equiparable a ello, en este sector. ¿Lo mejor por el concurso o lo mejor por Brasil? En general, o sea, fue una experiencia, bueno, diferente, en la que conocía a muchísima gente con un nivel espectacular y, vamos, encantada. Y volvería a repetir la experiencia mil veces. Claro. ¿Trabajas de nuevo en el aspecto cosplayer o ahora te centras en otros asuntos que vamos a ver a continuación? Yo ahora mismo lo tengo, está un poco parado porque, bueno, a ver, aunque quiera repetir la experiencia, es algo que es muy duro y que lleva muchísimo trabajo. Entonces, tienes que tener tiempo, bueno, pues, para asumir todo lo que ha pasado y tal. Pero, bueno, lo tengo hoy un poco parado, pero me gustaría seguir haciendo cosas. No descarto en un futuro, pues, bueno, retomar un poco otra vez el tema. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver. Al margen de eso, se celebró en Mollerusa, como se viene celebrando desde hace muchos años, en este caso, la 52 edición del concurso de trajes de papel. Bueno, el nombre puede llamar, ¿cómo decir madre? ¿Qué es esto? Bien. Allá participaste, ya no como cosplayer, sino, bueno, como estudiante de patronaje y confección. ¿Y cuál fue el resultado? Pues, tengo que decir que tuve la grandísima suerte de llevar el... Sí, sí, con ese traje. Ese traje. Bueno, vamos a parar la imagen ahí. Bueno, en este caso, nuestras compañeras, Carmen y Sonia, lo van a parar. Llevabas este traje para participar en Mollerusa y el resultado fue... El primero en la categoría de fantasía. Ganadora en la categoría de fantasía. Muy bien. Vamos con ese traje. Ese traje está íntegramente realizado en papel. Sí. Bien. Todo, vamos, y no solo porque sea papel, porque está todo cosido. No hay ni una gota de pegamento, ni plásticos, ni nada por el estilo. Es papel cosido. ¿Cómo se cose el papel? Pues, con máquinas y con agujas. Tal cual. No tiene secreto. A simple vista, podría parecer un traje de chinos, japoneses, orientales, al fin de cuentas, pero ¿cuál es el diseño que lleva consigo? Es decir, los motivos que se ven tanto en la parte anterior como posterior. ¿En qué está inspirado? Está inspirado pues en el artista Gustav Klim y sobre todo en las pinturas que tiene, que son más ornamentales y más naturales. Bueno, de aspecto naturalista, entonces, es una fusión porque se ve que en los cuadros él trabaja mucho y se inspira en lo que es este mundo asiático. ¿Y por qué escogiste esta temática? Pues, no lo sé. ¿Cómo que no lo sé? Pues, a ver, no es que no lo sepa, o sea, siempre tienes una idea preconcebida de, pues, para este tipo de concurso, para esto, me gustaría hacer algo de este estilo. Tenía como una idea muy japonesa, pero llevarlo y trasladarlo al papel como que era difícil barra imposible. Entonces, sin perder de vista este primer concepto, pues, bueno, pues, acabamos dando con Gustav Klim y la mezcla y todo. ¿Y cómo se elabora esto? Quiero decir, primero tienes, primero pensar, obviamente, que quizás sea la parte más difícil. Muchísimo pensar, muchísimo. Después llevarlo adelante, pintarlo primero o primero se hace y luego se pinta, ¿cómo va este tema? A ver, lo primero que dices de todo es pensar y no es que sea lo más difícil, pero es, bueno, es que todo es súper difícil realmente. Y, nada, primero tienes que pensarlo, desarrollar un boceto y luego confeccionar lo que es el traje. Entonces, en función de lo que necesites, pues, tienes que hacer previamente unas cosas y luego finiquitarlas. ¿Cuánto tiempo puede llevar la confección de un vestido como este? Bueno, pues, este vestido tiene la ayuda de otras dos personas, que una es mi profesora de la escuela y la otra es mi madre. Y estuvimos, entre todas, casi 700 horas de trabajo. 700 horas de trabajo y es nada. Claro, es que está todo pintado a mano. O sea, ningún papel de los que hay ahí tiene, bueno, salvo las flores y tal, ninguno tiene el color original del papel. Está todo pintado, todo está bordado, todos los hilos están hechos. No hay nada, no hay nada que esté comprado y recién sale del embalaje metido en el traje. ¿Ibas con la idea de ganar? ¿Ibas con las esperanzas depositadas en a ver qué sale? A ver, yo cuando hago, cuando realizo algún tipo de trabajo, pues, siempre lo intento hacer lo mejor que pueda para quedar en la mejor posición posible, evidentemente. Si puedo ganar, pues, ¿por qué me voy a conformar con no ganar nada? O sea, con no tener ningún premio. Pero, claro, yo nunca había participado en un concurso de este estilo, no sabía contra qué personas iba a estar enfrentándome. Entonces, bueno, realmente, simplemente era por probar suerte y ver lo que tal. Porque, bueno, había visto las colecciones de otras ediciones anteriores y es que el nivel es espectacular. Es que hay gente que es verdaderamente profesional de trabajar con el papel. Bueno, hay quien dice que el nivel de tus rivales hace más importante el triunfo. Hombre, es que para mí, vamos, no puedo describir con palabras lo que me hizo sentir en aquel momento haber ganado a personas que es que se dedican años y años y años, pero encima llevan preparando el traje según acaban la edición, pues, ya están trabajando en ello. O sea, que es que son asociaciones, son gente que está, se dedica a esto. Son profesionales del papel, entonces... ¿Cambió en algo tu perspectiva profesional después de este triunfo? Hombre... Salieron puertas, hubo llamada... Yo soy una persona que, a pesar de haber ganado un concurso, que realmente es ganar un concurso, no te da una salida, no te resuelve la vida esto, realmente. A mí lo que me quedó claro es que, evidentemente, con esfuerzo se consiguen las cosas. Y que te motiva para hacer y seguir participando y seguir mejorando y seguir estudiando y todo lo que esta profesión conlleva. ¿Trabajas ya en un nuevo traje? No, todavía no. Todavía no. Si es que, además, yo soy aprendiz, yo estoy empezando. Llevo cuatro días, como se dice en esto. Sí, con aprendiz. Hiciste esto, en cuanto finalices, agárrate que curva. Bueno, pero, a ver, yo ahora mismo también estoy recibiendo muchos apoyos. Es que soy novata novata. ¿Qué te llevó hacia estudiar patronaje y confección? Pues, la verdad es que siempre me gustó, pero sí que es verdad que, a raíz de la afición de los cosplays y por este mundo de crear y todo esto, siempre me llamó muchísimo la atención. Es que no sé, tampoco sé cómo explicarlo, porque es como que era una fase que sé que tenía que experimentar, que desarrollar. Y, sin más, me metí en el mundo, encontré la escuela y encantada la vida. Encantada la vida, claro. Bueno, ¿es lo que antes, en tiempos de nuestras abuelas, podían llamar modista? Sí, sí, sí. Bueno, o por lo menos donde estudio, evidentemente, que es lo primordial. Claro. Bueno, el tema ahora tan en auge en novelas, series de televisión, películas en el cine del género fantasía, bueno, estoy pensando en Señor dos Anillos, Juego de Tronos, los innumerables juegos de consola o de ordenador que hay, ¿abren las puertas a este tipo de diseños de decir, oye, pues mira, quizás mañana me toque la varita mágica y HBO se fije en mí y me diga, diseña el nuevo vestido de Daenerys? Hombre, es que lo que es el mundo, que es visual, todo lo que llega a través de los ojos, claro que ha influenciado a la gente y que le ha animado a hacer este tipo de cosas, porque es fantástico. Y, además, es que lo tenemos todos tan a flor de piel, lo vemos cada día, entonces, es normal de que la gente se anime más a hacer estas cosas. Claro. Así todo, ¿es más difícil esto que hacer diseños de moda tradicional, digamos? Pues no sé qué decirte, la verdad, porque tampoco he tocado esa rama, no sé qué se requiere, ni qué se necesita, ni qué nada. Entonces, yo ahí no me puedo meter y decir, es más difícil, es más fácil, porque todo lo que sea crear y aprender y todo lo que sea una profesión, es difícil, ella, indiscutiblemente. Vamos, o sea, da igual a que te dediques, todo va a tener, requiere un esfuerzo y un empeño y bueno. Vamos a ver más fotos de las que tenemos disponibles. Una de ellas es la del traje con el que participaste en Brasil, que me gustaría también que me lo explicaras un poquito, ahí lo tenemos. Te decía yo antes, desde lo profano, un traje de Warhammer, no, es un traje de League of Legends, en este caso. Bueno, descríbeme un poquito este traje. Pues mira, este es un personaje que me llamó mucho la atención por la cantidad de elementos que traía y además porque me parecía muy diferente a las otras cosas que llevaba haciendo por el momento. Y también, bueno, me fijé un poco en las ediciones anteriores del concurso, qué es lo que realmente les gusta en Brasil, que creo que es algo importante también, no que solo te gusta a ti, sino que al público le guste. Y me pareció muy interesante, a pesar de que no tuviera una forma humana, le tuviera que encajar en un cuerpo de mujer, además, siendo él una máquina. Entonces, sin más, digo, me encanta, me encanta. Además, hay que tener en cuenta de que lo tuve que llevar en maletas, lo tuve que llevar en tres maletas y tenía que ser un traje que se despiezara muy bien y que no pesara mucho, que pudiera colocármelo yo sola o si me lo tuvieran que ayudar a colocar, que la persona, que se lo pudiera explicar bien. Claro. ¿Llegaste a Brasil entonces como Eva Perón a España, en un avión tuyo, en otro las maletas con los trajes? Más o menos, más o menos, más o menos, porque, madre mía, vaya aventura por el aeropuerto con tres maletitas. Maletitas. Maletitas, maletitas, cuando menos, claro que sí. Bueno, actualmente, bajo tu percepción, en el mundo de la moda, todas las tendencias son válidas, estamos en un campo sin puertas. Yo no creo que todas sean válidas, el problema es que, o sea, ¿qué problema? No es ningún tipo de problema, es que no sé cómo, tampoco sé cómo explicarlo realmente. Hay tanta variedad de gustos, hay tanta variedad de cosas, que no es que todo valga, es que tiene que haber para todo el mundo. Claro, lo lógico. ¿En qué próximos proyectos estás trabajando actualmente? Bueno, hace poco hubo una feria en la corredoria, en la que participaste, creo, si no me equivoco. Sí, con mi escuela. Esto es, bueno, ¿actualmente en qué proyectos trabajas o qué tienes por ahí en perspectiva que dirías, bueno, en el próximo objetivo me ronda la cabeza esto? Yo ahora mismo no tengo, por grandes rasgos, ningún tipo de trabajo y tal, lo que sí es seguir formándome. Porque yo creo que para trabajar en esto y para poder defender luego tus cosas, sin formación, pues es muy difícil. Entonces, lo primero, lo primero seguir trabajando en ello. No me resisto a acabar sin preguntarte. ¿Te gusta el género de fantasía, por lo que veo? ¿Cómo juzgas qué nota le das a los diseños que vemos que porta en la serie Juego de Tronos, Daenerys de la Torrenta, madre de dragones, rompedora de cadenas? Hombre, pues son trajes que son muy bonitos y que está claro de que ese personaje sin ese vestuario, pues no sería ella. Es como una parte de su personalidad. Entonces, lo tienen muy bien estudiado y tienen diseños, digamos, que son fabulosos. Bueno, pues antes de irnos, vamos a ver si podemos añadir un complemento, si tú lo tienes a bien luego ponértelo, a cualquiera de esos diseños maravillosos que ahí tienes. Vamos a jugar con Juncal Martínez al Juego del Volcán. Bueno, pues ahí teníamos esa cartela y ahí tenemos el juego. Vas a coger el volcán, vas a coger una ficha de un color, el que tú quieras, bueno, y vas a elegir una ranura. ¿Que no pasa nada? Pues nada, nos quedamos como estamos. ¡Qué momento! Que la piedra erupciona, la roca erupciona y allí todo salta hacia arriba bien topop a toda vela, te llevas una de estas joyas, Anarchi, joyas de acero, cuyo distribuidor oficial está en la plazuela de San Miguel, número uno de Gijón. Así que, adelante, Juncal. Decidida fuiste, pero no hubo premio. Vamos a hacer un segundo intento. Vale. Adelante. Segunda ficha para ella. No ha habido suerte. No ha habido suerte. Esto, ¿qué nos quiere indicar? Que tienes que rápidamente realizar otro diseño, participar en otro concurso y ganar otro primer premio. En ese momento, nueva entrevista y nueva oportunidad. Vale. Juncal Martínez, estudiante de patronaje y confección, vencedora del concurso, primer premio del concurso en Mollerusa, trajes de papel en la categoría, bueno, pues, fantasía. Gracias por estar con nosotros y te esperamos para el siguiente concurso, para ver esos diseños maravillosos. Que se portan en al menos tres manitas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, continuamos en esta noche de martes. Es cuando quedan ya muy poquitas horas para demostrar el amor a la persona querida o al menos, bueno, pues, haber tenido un detalle. Ya no están a tiempo, prácticamente, de comprar algo, a no ser que sean muy hábiles en las compras por internet. Bueno, de San Valentín, de libros de lectura, nos va a hablar a continuación el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches, don Juan. Ay, Dios mío, estoy acordándome ahora de la venganza de Daumendo. ¿Por qué? Martes y 13, ¿quién lo diría? Ya llevo en esta prisión un mes y un día. ¿Por qué me inspira este miedo extraordinario, esta cifra? Hay de mí, del calendario. Ah, no podréis con Daumendo, no podréis, todos iguales para mí seréis. 13, 14, 15 y 16. ¿Por qué me inspira este miedo extraordinario, esta cifra? Hay de mí, del calendario. O cuando llegan por ahí, doña Magdalena y el duque de Toro y el otro, y dicen que lo condenen a morir emparedado allí, para que no cante desde Santurza a Bilbao. Dime, dime. Pensé que le inspiraba terror que mañana es San Valentín y que quizás no haya comprado ningún regalo para la persona amada, no lo sé. Bueno, San Valentín, ese fue un invento. Bueno, un invento no que San Valentín existió. Existió, existió. Se cuenta de él que en Alemania, no sé en qué zona de Alemania era, era un pueblo alemán de Alemania, por ahí, una pareja, Valentín era obispo. Y una pareja, muy enamorados, querían casarse, pero el padre de ella se negaba al matrimonio porque el futuro consuegro era un pobre hombre sin posibilidades económicas, buena persona y tal. Sin posibles. Sin posibles, que decimos, exacto, imposibles. Y claro, veía que, o preveía que un porvenir para su hija iba a ser un poco duro y no, no estaba por la labor. Y entonces parece ser que el obispo Valentín, sin que nadie se enterara, y así con una labor caritativa muy en silencio, le dio unos dineros y ayudó a esa pareja a que pudieran casarse, afrontar la vida con una cierta esperanza económica. Como se solía decir, para que fueran empezando. Para que fueran empezando. Yo acuerdome antaño que efectivamente a las parejas de novios daban algo para la casa o algún dinero para que fueran empezando. Bueno, luego resulta que gastaban en un viaje a Tenerife. ¡Anda, demonio, lo del viaje a Tenerife! Mira cómo empiecen, ¿no? Claro. Pero efectivamente, para ir abriendo paso a la vida. Bueno, pues esta historieta, que no sé si fue real o es inventada y atribuida a este buen obispo, la aprovechó, creo que se llamaba, a ver, no me quisiera olvidar, don José Fernández, Pepín Fernández, el dueño de galerías preciadas. No confundir con el del Sporting. Ah, también ya José Fernández. También es Pepín Fernández. Sí, pues el Galerías Preciados cerró. A ver si el Sporting cerró también. Vaya por Dios. El otro día. ¡Ay, madre! No, no, que yo soy de Colunga. Bueno, pues, ¿qué decía yo? Ah, don Pepín Fernández en Galerías Preciados, o sea, para promocionar un poco su comercio allí en la calle Preciados, en Madrid. Promocionó una película que el galán era un actor francés, George Rigaud. Jorge Rigaud. Quizás. Y yo no me acuerdo quién era la protagonista, igual era Concha Velasco, pero no me acuerdo. También conocida de aquella como Conchita Velasco. Conchita Velasco, pero ahí no me crean. De George Rigaud me acuerdo perfectamente, pero de Concha Velasco puede que sí, pero no estoy seguro. Y entonces era, San Valerado, el señor Rigaud era el que iba de Don Valentín, siglo XX, vamos, con su traje, corbata y paraguas, haciendo favores a los enamorados. Bien, y a raíz de esa película, pues, claro, se promocionó para qué? Para que la gente enamorada comprara regalo a su amor. ¿Dónde? En Galerías Preciados. Y luego ya a eso se sumó, pues, el otro y el otro y el otro, como decimos en Golunga. Claro. Y hoy se generalizó esa. ¿Usted es un hombre enamorado? Bueno, todos somos enamorados de alguna manera, en algún modo. El que me diga que no tiene amor es mentira. Todos somos enamorados. ¿A qué se llama estar enamorado? Hay cantidad de poesías, ¿qué es el amor? ¿qué es tal? Bueno, todas se encajan en ese cúmulo de atreverse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, apasionado, mortal, difunto, vivo. Todo eso es estar enamorado. Pero, lo decía un poeta, estaba como una chota, pero, bueno, bien, pero las cosas son así. Entonces, todos, de alguna manera, estamos enamorados de la persona con la que compartimos nuestra vida, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras tristezas y nuestras ilusiones, claro que sí. Claro que sí. Bueno, y a la hora de hacer un regalo, ¿por qué no hacer un libro? Usted acaba de escribir un libro que lo tiene ahí, 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 en línea de salida. Sí, está cociéndose ahora en el horno, está asando en el horno. Hábleme, ¿cómo se titula ese libro? Muy breve, se llama Recetas para Amar Asturias. Recetas para Amar Asturias. ¿Por qué? Porque la editorial, de la Llama Editorial, de una editorial ríosellana, que dirige Ana Roza, vio como muy oportuno sacarlo ahora para San Valentín. Lógico. Y si vamos a hablar de amor y de amores, pues lo lógico es que sean unas recetas para amar a la región donde vivimos. Entiendo que va más allá de las fabas y el cocido. Sí, bueno, en realidad yo escribí dos libros. Uno, el grande, de casi 400 recetas, uno grande, ya digo, casi 400, 400 y pico recetas, con vistas a su publicación en el verano. Pero de esas 400 recetas, Ana Roza, la directora del editorial, dijo, vamos a seleccionar unas 100 que sean asturianas, asturianas, de rancio a bolengo, como de la nobleza culinaria de Asturias, que sirvan eso para amar a Asturias. Y por eso las hemos titulado, la editorial ha buscado el título, recetas para amar a Asturias. ¿Cuándo va a estar disponible en las librerías? Esperemos que para San Valentín ya sea la presentación y esté en Facebook, ya están anunciando el libro y promocionando y publicitando su salida. Genial. ¿Cuántos libros llevo usted? Y que conste que tengo comisión en la venta, ¿eh? Obvio, obvio, obvio. ¿Cuántos libros llevo usted escritos, de una cosa y de otra? Con este es el, bueno, con estos dos, hacen el 207 y el 208. ¿Es usted un Ken Follett de la vida? Bueno, antes se decía un Alfonso Paso, casi casi escribía el peso, el paso que escribe el peso, ¿no? O Cervantes, que en menos de horas 24 pasaron de las musas al teatro. Yo ya escribí un libro en un día, en una noche. No me lo puedo creer. Sí, sí, se llama 101 recetas de cocina asturiana. ¿En una noche? En una noche. Pero era solo la receta, o sea, tal cual. Y claro, como tengo buen archivo, pues era prácticamente transcribí en una noche, sí. Pues para aquellos que no lo saben, usted escribe no solo de cocina, sino también de materias física, química… Sí, es que el mayor volumen de obra escrita por mí es de física, química, tecnología industrial, mecánica, electrotecnia… Voy por ahí. Problemas de física general, problemas de química general, cuestiones y problemas de física y química. A ver, no me quedo corto, porque, por ejemplo, uno de los libros es 3.000 cuestiones y problemas de física y química, 1.000 problemas de física general, 1.000 problemas de química general… Total, como decirlo, por el mismo precio. Claro, 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 claro. Bueno, pues ya lo saben. Ahora, nada, dentro de nada, por San Valentín, que ya lo tenemos ahí, entonces tendremos recetas para amar Asturias, obra de don José Antonio Fidalgo, a quien aquí tenemos. Pero de esas 100 recetas, si hubiera que extraer una, una, ¿con cuál se quedaba usted? Yo, vamos a ver. Sé que es difícil. Para mi gusto, en plan de, como decimos en Colunga, de fornir, de hacer gente fornida, bien nutrida y un plato bien nutriente, me muevo en tres campos, que cambia uno de los ingredientes, que es el pote de berzas, o bien el pote de rabizas, o bien el pote de grelos. O sea, como decía aquel otro, con perdón me cago en la diferencia. O sea, pote de berzas, o pote de rabizas, que son las hojas de los nabos, o pote de grelos, que son cuando los nabos empiezan a grelar esos tallitos que salen, que luego de los que van a hacer las flores, que son ya hojitas mucho más tiernas y pequeñas. ¿Vio usted las imágenes que distribuyó la Casa Real de Su Majestad el Rey con la reina y con las hijas, comiendo allí, bueno? Ay, madre, preferiría, como lo dije en otro programa ahí aquí, como Belén Esteban, yo calladín, porque yo no sé si era pote de berzas, creo que era un pote de acelgas, o un caldo de acelgas, como decíamos en Colunga, esgabazas, o sea, deslavazadas. Sí, pero ellas decían sopa. Sí, de sopa de acelgas, claro. Bueno, ya sabes que por el occidente al pote de berzas y al pote de rabizas, no le llaman pote, ¿eh? No, no, no. Sí, caldo. Caldo. Caldo de berzas, caldo de rabizas o caldo de grelos. Claro. Pero bien, no, yo a mí me gusta, como dicen los andaluces, con su pringá. Ay, ay, ay. El pote tiene que llevar sus avíos, que dicen los extremeños, y en Asturias decimos su compangu. Ay, sí. ¿Compangu de qué? De chorizo, de morcilla, de yacón, de tocín entreverao, de costilla. Claro. Y todo junto gloria. Bueno, claro, eso lo decía mi suegra, todo junto gloria, que rapazo, y míralos, todo junto gloria. Efectivamente. Así que lo tiene que ser, claro. Efectivamente. El compangu, la pringá. En la pringá, como tiene que ser. Bueno, pues ya lo saben, ese libro, ya muy próximo a la venta, bueno, en las librerías. Y volvemos al tema que iniciábamos, San Valentín. Recomiéndeme, un, dos, tres, ya, un regalo para la persona amada. Aparte de mi libro, como decía, ¿quién era el...? Pacumbral. Pacumbral. ¡Yo vengo a hablar de mi libro! Pues aparte de eso, mire, para mí el detalle mejor es esa flor que le ofreces en el desayuno a la persona amada. Nada de comidas a lo bestia, a lo burro, a lo trapallón. Una flor, un café con leche y un dulce. Y un besín, así, pequeñín, a lo roncha. ¡Mua! 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 ¡Qué grandísimo! Muy bien, muy bien. Bueno, pues tomo nota. Caro no parece, presupuesto parece que hay para este tema. No obstante, profesor, usted como persona enamorada, si todavía no compró el regalo, vamos a tratar de ponérselo fácil con el juego del volcán. Juego del volcán que afronta el profesor Fidalgo, que ¿qué color escoge en esta ocasión? Hoy el rosa... el rosa cursi. ¿Color salmón? Salmón. ¿Qué sé yo? Salmón noruego. De alguna manera, sí. Salmón noruego. Salmón noruego. El sella tiene otra en junta. Otra, otra, otra prestancia. Bueno. Esa del sella, del leo, del navia. Bien. ¿Qué ocurre si lo supera? Que podrá llevarse una de estas joyas anarchi, joyas de cero, cuyo distribuidor oficial está en la plazuela de San Miguel, número uno de Gijón, y le solucionan el San Valentín, perdón, del profesor Fidalgo. Adelante. Hoy a los huracos de abajo. Vamos allá. No, no pienso nada más. Nada. Acá, damos la vuelta al instrumento, hay que tirar la fiesta, hay que marcar la fiesta. Y metemos aquí. No. Ni res de res. No ha habido modo, no ha habido modo en esta ocasión. Nada. Como decimos en colunga, fabaraca. 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 Bueno, nos vamos. Gracias por su atención, profesor. Gracias por estar esta noche con nosotros. La próxima semana, de nuevo, se rey. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por su atención. Volvemos mañana a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, les dejamos con Mundo Seguro y el resto de la programación. Chao. Chau. Gracias por ver el video.